Bueno, vamos a preparar la lección de hoy, que uno tiene que ganarse el pan. Vamos a ver, expresiones con la palabra pan. Uf, madre mía, voy a tener que enseñar algo más, ¿no? No solo esto, no solo de pan vive el hombre. Bueno, a ver, tan difícil no va a ser la lección de hoy, ¿no? Bueno, esto es pan comido. Si al fin y al cabo enseñar español, para mí es el pan nuestro de cada día. Bien, el pan en España ha jugado siempre un papel importantísimo en nuestra dieta. En la dieta mediterránea, la mejor dieta del mundo. ¿O no? Y es verdad que para nosotros los españoles, por ejemplo, el pan no solo representa un alimento, una comida, sino que también es un símbolo de hospitalidad. Nosotros tomamos pan para desayunar, para comer, para merendar, que es ese pequeño almuerzo que se hace entre la comida y la cena, alrededor de las 5, 6, 7 de la tarde. Y para cenar también. Tenemos el pan presente a todas horas del día. Y en todas partes de España tenemos pan. El pan no es siempre el mismo. De hecho, a lo mejor en las zonas de campo, en las zonas de pueblo, es un pan muy rústico, un pan muy grande, que se llama el pan cateto. Y a lo mejor en las zonas de ciudad es un pan más finito, como este, por ejemplo, que podemos ver que la corteza no es tan gruesa, no es tan dura. Y la miga, la parte de dentro... Ahora lo parto, ¿vale? Pero la parte de dentro es normal, ¿no? El pan de pueblo, el pan cateto, es más duro. Al grano. Lo que te quiero decir es que el pan forma parte de nuestra cultura desde hace miles de años. Y eso se ha visto reflejado en el lenguaje. Al pan, pan y al vino, vino. Hoy te voy a enseñar diferentes expresiones con la palabra pan. Bueno, yo tengo que enseñarte español. Tengo que ganarme el pan, porque de eso vivo, a eso me dedico, a enseñar español. Entonces, pues entonces, en este vídeo voy a ganarme el pan. Y aquí tenemos la primera expresión. Ganarse el pan es una forma que tenemos en español de decir de conseguir tu sustento, de conseguir tu sueldo, de conseguir el dinero con el que pasas el mes. Y normalmente, a lo que hace referencia esta expresión, ganarse el pan, es a trabajar, pues, para conseguir tu sueldo, para conseguir, bueno, como todo el mundo, ¿no? Para conseguir el dinero con el que puedes pagar la factura. Lo que viene a ser ganarse el pan de toda la vida. Pero bueno, yo mientras corto esta hogaza de pan, lo que voy a hacer es enseñarte. Bueno, yo mientras corto esta hogaza de pan, te voy a enseñar otra expresión. Pero antes, te voy a enseñar cómo he pedido el pan en la panadería. Échale un vistazo al vídeo. Buenas. Hola, ¿qué tal? Te voy a pedir una hogaza de integral, por favor. Sin cortar, sin cortar. Eso, eso. Muchas gracias, que vaya bien, hasta luego. Bien, pues como has visto, le he pedido a la muchacha una hogaza de pan. Y me ha preguntado, ¿quieres que te lo corte o entero? Y le he dicho, entero. Te lo puede cortar en rebanadas. Pero yo no quería que me lo cortara. Yo quería cortarlo aquí, y así te puedo enseñar algunas expresiones. Lo que se llama matar dos pájaros de un tiro. Pero bueno, al grano, una vez más. Estoy intentando encontrar un cuchillo para cortar el pan, y me he dado cuenta de que no tengo. De que, porque estos cuchillos, ¿veis? Con la hoja así, lisa. Esto no es para cortar el pan. Esto no es para cortar el pan. Para cortar el pan necesito un cuchillo de sierra. Un cuchillo con la hoja así, como con dientes, ¿no? Así, un cuchillo de sierra. Un cuchillo de cortar el pan de toda la vida, vaya. Pero bueno, como lo que tengo es esto, ¿qué le vamos a hacer? A falta de pan, buenas son tortas. No quiere decir que no tenga pan. Quiere decir que no tengo la herramienta adecuada para hacer algo. Pero por lo menos tengo algo. Vamos a utilizar por lo menos este cuchillo. A falta de pan, buenas son tortas. Como he dicho, a falta de pan, buenas son tortas. No es el cuchillo que debería utilizar para cortar el pan. Porque este, si no me equivoco, es para carne. Pero, bueno, ha hecho el trabajo, ¿no? Ha servido para cortar el pan. Mira, a mí la miga, la miga no me gusta. Yo le quito la miga siempre. A mí cuando el pan viene con mucha miga, con esta, a mí no me gusta. Yo quiero la corteza. Este pan, duele el miña de masticar. Joder, es 100% integral. No es pan blanco. No es el pan blanco de toda la vida. Un pan 100% integral. Madre mía, que es seco. Está un poquito seco, la verdad. Está tierno, pero está seco. Madre mía. Está más seco que una suela de zapatos. Bueno, lo que te he dicho. Uf, estaba más bueno que el pan. Otra expresión que tenemos en español para hablar del atractivo físico de las personas es cuando decimos que alguien está más bueno que el pan. No significa que tenga un sabor mejor que el pan, porque el pan realmente, a ver, no tiene un sabor muy bueno como puede tener el vino o el queso. El pan, pues, vamos a ver, el pan es pan y punto. Pero podemos utilizar esta expresión para hablar del atractivo físico de las personas. Bueno, puede parecer fácil todas estas expresiones que estás viendo, pero porque yo te las estoy enseñando bien, ¿no? Hombre, te estás quedando con las expresiones, ¿no? Te estás quedando porque te las estoy enseñando mientras estoy cortando el pan aquí en rebanadas, que me va a salir fatal. Pero bueno, es que es lo que hay, no tengo el cuchillo de sierra, ¿no? Así que, pues, tengo que apañarme. Tengo que apañarme con el cuchillo de carne, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Pero estás entendiendo las expresiones, ¿no? Claro que sí, si es que para mí enseñar español es el pan nuestro de cada día. Para mí enseñar español es algo a lo que estoy acostumbrado. Y otra expresión es esta, ser el pan nuestro de cada día. Es algo que pasa de costumbre, es algo que pasa siempre, todos los días. Bueno, voy a dejar de cortar el pan porque mira qué pedazo de rebanada me está saliendo. Madre mía, qué pedazo de rebanada, ¿eh? Bueno, voy a ir a casa a mis padres y le voy a pedir a mi madre un cuchillo de sierra. Pero como mi madre es un trozo de pan, mi madre es más buena que nada, yo estoy seguro que en cuanto llegue a la casa y le pide un cuchillo para cortar el pan, ella va a ir a la tienda, a la ferretería, y me va a comprar un cuchillo de sierra. Yo lo sé, yo lo sé. Por eso me da cosa ir a pedírselo, pero es que yo no puedo cortar estas pedazas de rebanadas. Me van a salir cuatro rebanadas con una hogaza de pan. Y bueno, ya has visto que te he dicho que mi madre es un trozo de pan. Cuando decimos que alguien es un trozo de pan, o también podemos decir es más buena que el pan, también se puede decir así, pero es mejor decir es un trozo de pan, ¿vale? Decimos que esta persona es muy buena. ¿Por qué? Pues porque el pan es muy bueno. El pan forma parte de nuestra dieta hace mil años, como te he dicho en la introducción de este vídeo. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que esa persona es muy buena. Y yo voy a aprovechar y te voy a pedir que me digas... Y yo voy a aprovechar y te voy a preguntar cuál de todas estas expresiones te está gustando más. Porque yo sé que tú eres un trozo de pan. Yo sé que tú eres muy buena persona. Dímelo en los comentarios, dime en los comentarios qué expresión te está gustando más. Y vamos a verlo. Y si conoces otra expresión con la palabra pan, que yo a lo mejor no recuerdo, no caigo, o me la estoy dejando en el tintero, pues recuérdamela tú en los comentarios. Bueno, voy a ir terminando el vídeo porque, madre mía, uuuh, madre mía, este vídeo va a ser más largo que un día sin pan. Y aquí tenemos otra expresión también relacionada con nuestra cultura. Comemos pan todo el día, para desayunar, para comer, para cenar. Entonces, si nos falta el pan, el día se nos hace muy largo. Entonces nosotros tenemos una expresión para decir que algo es largo y es más largo que un día sin pan. Y así es como está quedando el vídeo, así que voy a tener que ir al grano una vez más. Bueno, estoy seguro que a lo mejor me estoy dejando alguna expresión en el tintero. Seguro que me estoy olvidando de algo, pero ahora mismo no caigo. Algo me estoy dejando en el tintero. Y bueno, y aprovecho y te enseño esta expresión también, ¿no? Que no solo de pan vive el hombre. Y aquí tenemos otra expresión con pan también. Te quería enseñar la de dejarse algo en el tintero, pero creo que ya la has entendido por el contexto, ¿no? Estoy pensando en cuántas tengo que enseñar y digo, a lo mejor me dejo alguna en el tintero. Dejarse algo en el tintero, olvidarse algo. Que realmente tenías en la cabeza. Pero no, creo que no me estoy dejando ninguna en el tintero. De hecho, te acabo de enseñar una expresión más. Y esta expresión es la de no solo de pan vive el hombre. Es una forma de expresar que no solo de cosas materiales vivimos. En este caso yo la he utilizado diciendo, oye, voy a enseñarte algo diferente, porque no solo de expresiones relacionadas con pan puedo hacer un vídeo, ¿no? O sí. Y es que otra de las cosas que también nos caracteriza a nosotros los españoles es que la religión también ha influenciado... Y otra cosa que también nos parece... Y otra cosa que también caracteriza mucho al español es que la religión ha influido mucho en el lenguaje. De hecho, esta expresión que te acabo de enseñar, no solo de pan vive el hombre, tiene un trasfondo religioso. Pero yo voy a ir al grano. Bueno, el objetivo de esta expresión es expresar que no solo de necesidades físicas podemos sentirnos bien, sino que necesitamos otro tipo de necesidades. Pero en este caso yo lo que quería decir es que no solo voy a hacer un vídeo de expresiones con pan, sino que te voy a enseñar otra, otra expresión diferente. Por eso te he dicho que no solo de pan vive el hombre. Pero sí, en este caso vamos a hacer solo un vídeo de expresiones con pan. Ganarse el pan, ser el pan nuestro de cada día, ser un trozo de pan, estar más bueno que el pan, no solo de pan vive el hombre... Yo creo que ya te he enseñado todas las expresiones, ¿no? Sí, además creo que lo vas a entender bastante bien. Te lo he dicho, si es que aprender español conmigo es pan comido. Y esta última expresión que acabas de escuchar es también de las más comunes del español. Ser pan comido. Ser pan comido, como decimos aquí en Andalucía, pero bueno, ser pan comido. A veces me como la D porque está muy buena y aquí en Andalucía nos comemos esa D final. No decimos pan comido, decimos pan comido. No decimos rebanada de pan, decimos una rebanada de pan. Pero bueno, tú me has entendido, ¿no? Bien, bueno, pues eso ha sido todo en este vídeo. Yo me voy a quedar aquí comiéndome este trozo de pan. Que por supuesto, está muy bueno. Un poco seco, no te voy a engañar, pero está muy bueno. ¡Uh! ¡Madre mía! Bien, bueno, espero que hayas aprendido un montón de expresiones. Todas estas expresiones son expresiones del español del día a día. No se usan en un vocabulario formal porque cada expresión significa lo mismo. Por ejemplo, ser más largo que un día sin pan significa ser largo, durar mucho. Ser pan comido significa ser fácil. Y en el español del día a día, pues se usan mucho estas expresiones con pan. Y si tú quieres seguir aprendiendo español de una forma divertida y aprendiendo español del día a día, vente al club de conversación. He abierto un club de conversación para estudiantes de español de un máximo de 6 personas. Son dos grupos. Actualmente hacemos el club de conversación los miércoles. El primer grupo lo hace a las 3 y media, a horario de Madrid, y el segundo a las 5. Y un máximo de 6 estudiantes. O sea que yo voy a estar trabajando con 6 personas solamente. Y bueno, te lo vas a pasar muy bien. Vas a disfrutar mucho. Vamos a hablar sobre todo. Vamos a hablar un montón. Bueno, pan, pan y al vino vino. Si quieres aprender español hablando con otros estudiantes, hablando conmigo, utilizando un español del día a día, y divirtiéndote en las clases, no solo hablando, sino también con vídeos, con actividades, porque no solo de pan vive el hombre, ¿no? Pues lo dicho, échale un vistazo al enlace que te he dejado en la descripción y únete al club de conversación todos los miércoles para aprender español como Dios manda. Y bueno, ya no te entendés con más. Muchas gracias por aprender español y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!